muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros que tenemos otro canal de youtube muy importante suscribirnos ya sabéis que el anterior canal donde subíamos los vídeos nos lo borrarán y si no borraran este comenzaríamos a subir los vídeos en este así que es muy importante que estéis suscritos le dais a este botoncito y listo recordaros también que tenemos canal de telegram muy importante seguirnos porque esta mañana son los primeros enteraros los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube y recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de bitmap un fantástico chanqui que tiene una promoción de bienvenida excepcional y es que cuando hagamos nuestros primeros trades por valor de 100 euros o más nos van a regalar de forma gratuita 20 dólares que podremos retirar nuestra cuenta bancaria o cambiarlos por otras criptomonedas vale en la descripción del vídeo vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí lo primero que vamos a tener que escoger si es una cuenta personal o una cuenta de compañía escogemos cada una de las opciones seguimos los pasos que nos van indicando y a partir de ahí podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido posiblemente os van a pedir como en mi caso que asociéis el el autentificador de google esto pues os confiere un poquito más de seguridad y vamos a ponerlo nosotros el código 3 0 1 6 7 4 perfecto bien una vez dentro lo primero vamos a tener que hacer vale va a ser verificar nuestra cuenta va a aparecer por aquí arriba vale una de estas opciones va a aparecer por aquí arriba y a partir de ahí lo único que vamos a tener que hacer como digo es hacer traves por traves por valor de 20 dólares si venimos vamos a ver si en cuanto lo de aquí aquí os va a indicar vale un bifrín aquí lo vamos a ver exactamente para ver lo que dice un intercambio por 100 dólares o más vale realiza un intercambio es decir hay que hacerlo en un intercambio muy importante es una promoción que va a estar vigente hasta marzo del 22 por lo tanto hay tiempo pero obviamente pues este tipo de promociones las pueden quitar y por lo tanto pues es muy interesante hacerlo vale a partir de ahí la plataforma en sí pues no tiene demasiado misterio en cuidado se retira en depositar se deposita tenemos diferentes opciones comprar con la tarjeta vale con transferencia bancaria podemos depositar también con cripto monedas bueno con diferentes opciones vale simplemente seguimos los pasos que nos marcan y hasta tenemos también la sección de ar y es que si dejamos aquí estas cripto monedas vale pues nos van a dar una rentabilidad anual que como veis está muy bien y aquí donde pone márquez es donde vamos a poder pues hacer los diferentes traves vale y de esta manera pues genera por una parte los 20 dólares y por otra parte también pues conseguir intercambio no pues en el caso fuera el bitcoin pues le daríamos donde pone traves vale escogemos alguna de estas opciones y listo no tiene mayor misterio vale en cualquier caso si tenéis cualquier tipo de problema de duda lo que sea pues ya sabéis que podéis utilizar los comentarios de la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós